He llegado a Zaragoza en tren para pasar dos días. Tengo una reserva en un hotel. Quiero conocer un poco la ciudad, pasear por sus calles y visitar lugares de interés. Pregunto en información turística cómo puedo ir al hotel. Me dan un mapa de la ciudad. Veo que no está muy lejos y decido ir a pie para conocer mejor la ciudad. Salgo de la estación y tomo la avenida Navarra. Esta calle acaba en la avenida Madrid. Sigo por la avenida Madrid. Cruzo la plaza de la ciudadanía y paso por delante de un importante monumento. El Palacio de la Aljacería. Un palacio de origen árabe que se empezó a construir en el siglo XI. Continúo mi camino al hotel. Sigo por la avenida Madrid hasta el final. Después giro a la derecha y subo por el paseo María Agustín. Camino hasta la puerta del Carmen y giro a la izquierda. Tomo la avenida César Augusto y sigo recto hasta la segunda calle. El hotel está en la esquina de la avenida César Augusto y la calle Ramón y Cajal. Está justo enfrente del hospital Nuestra Señora de Gracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!